El caso del ciudadano Gregorio Morales. Este es un hombre acusado de la muerte violenta de un joven de 23 años, muerto a balazos en el barrio San Pablo de Asunción en el año 2020. ¿Cuál es la característica de este que ya tiene muchísimos antecedentes? Y es que ha logrado suspender, Iván, el proceso nada más y nada menos, no sé si es una suerte de récord, en 20 ocasiones. Bueno, ¿qué es lo nuevo ahora después de tantas suspensiones? Lo nuevo es que finalmente se pudo desarrollar esta audiencia preliminar después de 20 intentos fallidos y con esto se da un primer paso apenas hacia la ansiada justicia porque lo que se ha resuelto el día de hoy por la jueza Cintia Lovera es que el caso sea elevado a juicio oral en el que Gregorio Papo Morales será juzgado por la supuesta comisión del hecho punible de homicidio doloso en calidad de autor, mientras que su pareja, Cintia Ramona Ojeda, también irá a juicio por los hechos de omisión de auxilio y por no dar aviso de un hecho punible. Esto es lo que se resolvió en esta audiencia y tiene que ver con el asesinato del joven Fabián Marín, ustedes recordarán, en el año 2020 frente a una discoteca en el barrio San Pablo, en donde incluso se ve una imagen del circuito cerrado que se indica gravemente a Gregorio Papo Morales que finalmente irá a juicio oral y público. No obstante, hay que mencionar que Papo Morales tuvo un nuevo intento de suspender esta audiencia porque mencionó en un momento, pidió la palabra y dijo que buscaría recusar a la jueza Cintia Lovera. Ella respondió, dijo que la Cámara de Apelaciones ya se había expedido al respecto e incluso ordenó que Papo Morales sea llevado a un calabozo del Poder Judicial por su inconducta. Podemos ver y escuchar lo que pasaba en este momento de esta mañana. Sí, señor, sí. La Cámara de Apelación ha ratificado las actuaciones de esta magistrada en el siguiente sentido. En primer lugar, en cuanto al pedido reiterado, primero se ha consentrado que este juzgado ha dado ocasión suficiente a que usted elija a un abogado de su confianza. Yo no voy a dialogar con usted. Silencio. No voy a dialogar con usted. Guarde silencio. Vamos a respetarnos. Yo le respeto, usted respeta a la autoridad judicial. ¿Estamos? ¡Cierre la boca! Yo no estoy dialogando con usted. Estoy dando una resolución y una respuesta formal al planteamiento que usted hace. En primer lugar, usted no es usted solo por lo que establece el Código de Organización Judicial. Usted no puede hacer una presentación ante esta magistratura. Eso en primer lugar, eso ha sido confirmado por la Cámara de Apelación en la resolución que le acabo de mencionar. Así que como usted se limita al diálogo, voy a aplicar lo que le mencioné y solicito que el personal le llegue al retén para poder seguir por el desarrollo de la audiencia. En este alto. En este alto. Y continuamos. Él queda representado por la defensa pública. Que ponga, pero él le va a estar afuera de la audiencia. Por favor, si le llevan al retén y queda ahí hasta que una vez que termine la audiencia. Bueno, entre telones de esto que ustedes acaban de ver y escuchar, la enérgica reacción de la magistrada en este caso. Ahí estaban, naturalmente, también familiares del joven asesinado en aquel año en el barrio San Pablo. Y bueno, pendientes de todo lo que estaba ocurriendo, Iván. Y decía el papá del joven asesinado, el señor Robert Marín, esto es lo que venimos esperando hace tres años. Y ni siquiera es lo que realmente esperamos, porque ellos dicen lo que queremos finalmente es una condena de 30 años para esta persona que consideran un cáncer de la sociedad. Ellos esperan que la corte pronto se expida designando a un tribunal que fije fecha para este juicio y finalmente se logre la condena. Es apenas un primer paso. También ellos pedían en ese momento que sigan siendo acompañados por los medios. Por supuesto, nosotros asumimos ese compromiso de seguir acompañándolos en este proceso que ha sido largo. Tres años han pasado, pero finalmente parece que esto se está encaminando hasta que llegue la ansiada justicia. Escuchamos lo que decía el papá de Robert Marín, el señor Robert Marín también, al término de esta audiencia. Sí, por fin podemos decir que llegamos, o sea, conseguimos ir a juicio oral y público. Ahora nos queda otro calvario que es la resolución de la corte, esperar a ver que se fije la fecha de este dichoso juicio oral y público. Y continuamos en la lucha. Hoy nos quitamos un pequeño peso encima. Y como le dije anteriormente, continuamos en la lucha y hasta conseguir los 30 años que se merece este asesino, no vamos a parar. La indisciplina de este desgraciado, no sé, hasta hoy se tuvo que, por fin, la jueza también se plantó, ¿verdad? Hizo respetar su investidura y lo tuvo que enviar porque por indisciplinado, mal educado, altanero, yo hago todo ese esfuerzo, así como bien lo dijo, vengo desde Ciudad del Este para poder estar en la audiencia. Y esto es un sacrificio realmente, es un desgaste psicológico, físico, económico, de todos los lados. También tengo que dejar mi trabajo.